Compréndeme mujer, tuyo es mi corazón Caminar, caminar, caminar hacia tu lado Es difícil poniéndome a pensar Comprendiendo que es toda mi ilusión Alcanzar a tocar tu corazón Caminar, caminar, caminar hacia junto a ti Es un sueño que cargo en mi existir Pero puede que sea la realidad Andaremos juntitos sin parar De los sacrificios tratándose de ti No me importa llegar hasta el morir Pero si te alcanzo, qué dicha para mí Al sentirme en tu brazo muy feliz Caminar, caminar... Caminar, caminaria junto a ti Es un sueño que cargo en mi existir Pero puede que sea la realidad Andaremos juntitos sin parar Si a los sacrificios tratándose de ti No me importa llegar hasta el morir Pero si te alcanzo, qué dicha para mí Al sentirme en tu brazo muy feliz No me importa lo que sea la realidad No me importa lo que sea la realidad Pendiente de un balcón Se ha llamado calaña, ya no sigo loco